Estimada comunidad universitaria, ir un paso más adelante es uno de los constantes desafíos que enfrentamos como universidad. Con ese objetivo en mente, en los próximos días, la Vicerrectoría de Gestión Económica y Administración pondrá a disposición de la comunidad universitaria una nueva herramienta que digitaliza y consolida en una plataforma única la información y acceso a los servicios que brinda la VGA. Este nuevo instrumento permitirá mejorar los servicios y la comunicación con ustedes, nuestras y nuestros usuarios, con las cuatro direcciones que alberga nuestra Vicerrectoría. Estas son Dirección de Tecnologías de Información, Dirección de Finanzas, Dirección de Logística y Servicios y Dirección de Personas. Sus consultas y solicitudes serán administradas a través de un sistema de ticket que facilitará la creación y seguimiento de cada una de ellas. Con ello, cada uno de ustedes sabrá de antemano el tiempo de respuesta para cada requerimiento, el estado en que se encuentra y quién es él o la funcionaria a cargo de resolverla. Esto permitirá tener información clara y oportuna del avance de cada proceso, entregando la oportunidad de establecer indicadores que servirán de guía para evaluar e introducir mejoras en nuestra gestión. Las y los invito a conocer el sitio serviciosbga.talca.cl donde conocerán más sobre las ventajas que obtendrán esta nueva herramienta que representa un nuevo paso hacia la transformación digital y la modernización de procesos en la Universidad de Talca.